Para ti, Hipatia, poder de seducción Hoy mi corazón no está sufriendo, se ha olvidado de tu traición No quiero que vuelvas a enfermarlo, a destrozarlo con tu desamor Hoy mi corazón no está sufriendo, se ha olvidado de tu traición No quiero que vuelvas a enfermarlo, a destrozarlo con tu desamor No lo permitiré, no lo permitiré, de semá ya me juré, ya lo olvidé No lo permitiré, no lo permitiré, estoy lista para tu amor y con él lo compartiré Música Quiero un nuevo amor que le dé confianza, que me devuelva la fe que perdí Alguien que todo mi amor merezca y que descubra lo que hay en mí Música No quiero volver a equivocarme, ya es suficiente con lo que pasó Música Música No quiero llorar, no quiero estar triste, quiero vivir, quiero ser feliz No lo permitiré, no lo permitiré, no lo permitiré No lo permitiré, no lo permitiré, ni de semá ya me juré, ya lo olvidé No lo permitiré, no lo permitiré, estoy lista para tu amor y con él lo compartiré No lo permitiré, no lo permitiré, ni de semá ya me juré, ya lo olvidé No lo permitiré, no lo permitiré, no lo permitiré, estoy lista para tu amor y con él lo compartiré Música 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 Música